Jirikon En Chile Muy feliz ¿Crees que la puedas ganar en Smash 4? Pues capaz wey ¿Sigues en Bracket? Estoy en Losers ahorita Losers emis Muchas suertes Muchas suertes Bien A ver como sigue el juego Ok empieza Empiezan Luzers Blacket ED0 contra DSK Jirik ED0 tiene la ventaja Mantiene muy buena posicion en el stage Si aparte que Doctor Mario Es un buen personaje en hacer combos Oh dios mira ¿Sabes cuales es una de las ventajas de Doctor Mario? ¿Cuales? Batalla para entrar Pero una vez que entra pega duro Sobretodo a Fast Fallers como lo es Diddy Se los humvea muy bien Por lo general busca un down throw Y empieza con un up kill Y se lleva a una cadena de uppers Luego backers Entonces puede hacer mucho daño con un solo corpo Si aparte Aparte que es mas fuerte que Mario Así que eso es evidente Si no Una de las ventajas que tiene en este matchup Es que Diddy tiene muy buenas herramientas en el neutral Y Doctor Mario batalla al recuperarse No tiene muchas maneras de llegar al stage Eso si Entonces Diddy puede cubrir muy bien sus opciones Si pero parece que Jirik todavía no lo puede sacar eh La verdad que Pero si te fijas Eduardo Kese no tenia daño Y ahorita Jirik le aumento hasta 114 Desde como 15 que tenia Ahora lo que puedo hacer Ya perdió su double Ahorita lo que puedo hacer es de que Le suba mucho porcentaje Para que si tenga mas facilidad De que sacar la bola De hecho con el rage que tiene Doctor Mario ahorita Un buen up smash O un up beat O incluso este Un Doctor Nero puede sacar a Jirik Ya del stage Tiene que cuidarse mucho porque Doctor Mario con rage No puedo ni tocarlo No lo saco del escenario Todo muy bueno Este héroe demuestra mucho sus capacidades con Doctor Mario Y hablando de él no nos extraña la verdad Jirik se tiene que recuperar ahorita para poder seguir adelante Va a usar su viejo Little Mac Va a usar a Little Mac Jirik antes era main Little Mac Pero al parecer lo cambio por ciertos matchups Se siente mas seguro con Con Little Mac Va a uno E0 2 stock 3, 2, 1 Go EFD es un problema de stage para Para Little Mac Si Mira va a buscar un grab Doctor Mario Tiene que conseguir el grab Para meter daño a Little Mac Aparte el problema de Little Mac Que es el super armor que tiene Lo defiende muy bien de las entradas que pueda tener Doctor Mario Si Te puede recuperar con un B Te puede recuperar con un B a su lado Pero cuando estas muy abajo no te puede recuperar muy bien Así que yo creo que E0 Trata de sacarlo hacia una esquina Lo principal Lo principal es mantener a Jirik fuera del stage Es el objetivo principal en esta matchup E0 Como un OP muy arriesgado Lo saca como grab Si le hace muy buen edgeguard no regresa No, no regresa No, ya no regresa La píldora, la poderosa píldora Si Eso pasa no solamente con Doctor Mario Si Cualquier personaje con proyectiles Ya es un problema para Little Mac Si Ah que si Tiene que mantenerlo fuera del stage Y E0 Debe de evitar todos los endazes La mayoría de los endazes de Little Mac en este porcentaje Ya lo pueden, no pueden eliminar Si Pero bueno, 110 a 43 A ver que tal E0 puede aprovechar muy bien el rage que tiene Si Ok, lo saca Un buen edgeguard Se deshace de Little Mac Oh En el sweet Eso ha vio doler Bueno, 55 a 0 La verdad es que pues No tiene tanta ventaja Little Mac esta a punto de cargar el KO Punch Si Si lo van a hacer un poco de porcentaje Y mantiene el KO Punch Puede ser problemas para E0 Si La verdad que si Pero viendo como juega Yo no creo que se lo pueda aplicar eh Los dos jugadores están aplicando Adios Lo aplicó, mire Adios Bueno Se puede recuperar para que Muy cerdo ese Ese KO Punch Muy, muy cerdo Si, pero es la ventaja que tiene Little Mac como personaje Ok 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 1-1 Ok 1-1 Creo que 0 va a cambiar Con su Ike Bien Creo que Ok Yerick Yerick Regresa con Diddycon Diddycon La ventaja de esto que puedo tener este Yerick Es que Diddycon es mas rápido que Ike Pero Ike tiene ataques mas fuertes Ike es un personaje que se debe de utilizar con paciencia En el neutral game Ike Si Yerick no No juega paciente Ike De un golpe Puede sacar a Yerick Cuando Un grab Con Ike Puede ser Esencial para el 0 Si Tienes que espaciar muy bien sus aereos Si Y elijon Y elijon Por lo que veo elijon otra vez el escenario de Smashfield Muy buen escenario pero La verdad es que puede darle ventaja en ciertos partes a los dos personajes pero A ver como lo vemos Etzerro esta buscando los pivots Dauntilts para elevar a Diddycon Si Tienes que Yerick Yerick solamente trata de hacerle combos gracias a la banana que es lo esencial de Diddycon Etzerro esta De hecho esta usando muy bien la banana en contra de Diddycon Si te fijas cada vez que tiene la oportunidad intenta tomar la banana para Para tener posicion en el neutral Bueno Es una de las ventajas del modo de juego de Etzerro Es muy paciente entre estas situaciones Si El la verdad lo que busca es ganar pero con paciencia no ganar acelerado Si Exactamente así se tiene que jugar Ike Con paciencia Si Bien eso te tomo toda la palabra Esta Jey Esta Jey Forwarder Ok Etzerro tiene la banana Esta nueva llega, la agarra de nuevo Ok un Un forward tilt ya se hace Diddycon en este porcentaje O un backer De hecho cualquier ataque En realidad Ike tiene mucho kill power Si Si Pero bueno Jey lo trata de sacar Con un smash forward Quiero usar la banana pero no le sale Claro que esta reñido Un upper Upper se lo lleva Bueno se lleva Y yo el air dodge Si Etzerro se lleva el primer stock La verdad que es muy bueno Ahora va a intentar hacer porcentaje Va a intentar aferrarse a este stock lo mas que pueda Si trata de salvar ahorita su stock para que Yerick no tenga ninguna posibilidad de mandarla hasta acá Pero como vemos Etzerro le ha dado Esta esperando el roll Si Un 56% esta muy bien Ok Ok Se recupera Yerick deberia de hacer mas edge guards Si te fijas cada vez que saca a Ike del stage No, no No, no hace ningún edge guard Simplemente lo espera Dentro del stage Si Y Diddy contra Ike En realidad Tiene muchas oportunidades para hacer un edge guard decente Ok Mala opcion Si Oh, tu fuiste eso Si Si, no me quedaba esa opcion Si era Suscilarse O si era O si era esperar al ataque No pudo haber hecho otra cosa mas Pero bueno Etzerro se lleva la victoria Despues de este 2-1 Que la verdad fue Fue una batalla muy muy buena Yerick queda eliminado del torneo Si Si